Hola que tal chicos, buenos días, en esta oportunidad tenemos al elefante Dumbo es un elefante muy bonito, en esta oportunidad nos ha tocado diseñar a Dumbo con las orejas bastante grandes, con el tono color de las orejas color rosa como pueden apreciar, todo el material, tiene una coletita en la parte posterior los zapatos ya saben del elefante, ustedes saben que el elefante es un poco torpe al manejar entonces se le ha hecho un poquito, como lo caracteriza en la tele tiene un gorrito, un sombrerito de color amarillo en la parte superior como pueden ver y los ojos en acrílicos como ya saben siempre, este muñeco se va para Portugal para una chica que se llama Liliana y así que ya saben, nuestra página web www.disfracescampanitas.com contratos al signo más, 51-965-359-880 eso Dumbo, así que el muñeco muy chulo y muy guapo se va para Portugal muchas gracias, adiós